La sabiduría profesional del príncipe Harry ha sido ridiculizada por la periodista real Daniela Elser quien afirmó que lo han despojado de su apariencia de tipo después de comentarios que celebran a las personas que renuncian a trabajos que los hacen infelices. El duque de sus ex de 37 años, quien abandonó su papel en la familia real el año pasado junto con su esposa Meghan Markle, de 40, fue calificado como el abandonador de trabajo más famoso de la historia. Aparte de su tío abuelo, el rey Eduardo Octaharri, que ahora vive en California, participó en una sesión de preguntas y respuestas sobre salud mental con la revista de negocios estadounidense Fast Company esta semana. Un ex soldado real y ex soldado, el duque es ahora el director de impacto de la firma de entrenamiento y salud mental Better App. Durante su entrevista, publicada el lunes, se le preguntó a Harry sobre el aumento del agotamiento y las renuncias laborales durante la pandemia de COVID-19. Punto punto. Dijo, de hecho, descubrí recientemente, gracias a una charla con el miembro de la Junta Científica de Better App, Adam Grant, que muchas de las renuncias de trabajo que mencionas no son del todo malas. De hecho, es una señal de que con la autoconciencia surge la necesidad de cambio. Muchas personas de todo el mundo se han quedado atascadas en trabajos que no les traían alegría, y ahora están poniendo su salud mental y su felicidad en primer lugar. Esto es algo para celebrar. Harry, quien ha sido famoso sobre su propia salud mental en varias ocasiones, puede haber tenido buenas intenciones con sus comentarios, pero no fueron bien recibidos en algunos sectores. La periodista y editora del New Zealand era el, Daniela Esler, calificó estos comentarios como su mayor error hasta ahora en un artículo de opinión al día siguiente. La señora Elser afirmó que los comentarios hicieron que Harry pareciera fuera de contacto, y señaló que muchas personas no pueden dejar sus trabajos, incluso si no los hacen felices porque no tienen la misma riqueza personal que... La señora Elser afirmó que los comentarios se han quedado a hacer de contacto, y señaló que los comentarios se han quedado a hacer de contacto. La señora Elser afirmó que los comentarios se han quedado a hacer de contacto. Gracias por ver el video.